Alba Santana rompe el silencio tras el fallecimiento de su padre, Manolo Santana. Alba Santana ha recibido dos duros golpes este 2021. El pasado mes de junio le tocaba darle el último adiós a su madre Emila Siménez a quien estuvo muy unida en sus últimos días, sin imaginar que pocos meses después se tendría que despedir también de su padre, Manolo Santana. Era conocido que desde hace varios años el tenista no tenía comunicación con su heredera, pero eso no impidió que Alba se trasladara desde Ámsterdam hasta Madrid para despedirse de su padre, a quien recuerda con mucho cariño. A su llegada al país era notable su tristeza y solo se dedicó a dar unas cortas palabras a la prensa que allí aguardaba en el aeropuerto, es un momento muy difícil. La hija de Manolo Santana y Mila Siménez siempre estará agradecida por las todas las vivencias que tuvo al lado de sus progenitores por lo que no dudo en trasladarse a pesar de no haber hablado durante años. Una situación que, sin duda alguna, le afectará mucho más cuando no pudo darle un último abrazo. Sin embargo, Alba Santana se queda con todo lo bueno que le enseño y esa misma experiencia es el que les ha legado a sus hijos para que recuerden a sus abuelos como las grandes personas que fueron además de los destacados profesionales, muy queridos por el público. Así lo explicaba cuando llegó a la caja de Madrid donde se lleva a cabo su funeral. La noticia del fallecimiento de Manolo Santana se dio a conocer el pasado sábado. El reconocido tenista español tuvo complicaciones de salud que desencadenaron este fatal desenlace. En las últimas apariciones era notable las secuelas físicas que ya estaba padeciendo. Su esposa, Claudia Rodríguez se reencontró no solo con Alba Santana sino también con los demás hijos del campeón de Wimbledon. La noticia del fallecimiento de Manolo Santana sino también con los demás hijos del campeón de Wimbledon. La noticia del fallecimiento de Manolo Santana sino también con los demás hijos del campeón de Wimbledon.